Sebastián Yatra revela la divertida reacción que tienen algunos cantantes al conocerlo. Muy buenas a todos, mi nombre es Carto. Sebastián Yatra es verdaderamente una máquina de hits, creando temas sumamente exitosos al lado de grandes artistas como Andrés Calamaro, Ricky Martin, Mike Towers o incluso Elegante. Sebastián Yatra recientemente estaría mano a mano con Bebe Conteponi. La música tiene que hablar por sí sola, la música y las historias te tienen que llevar a donde merecen estar. Yo no me cierro a los géneros, lo que hago es un reflejo de mi corazón y mi mente. No quiero escribir el mismo tema dos veces, aseguraría el cantante colombiano, a lo cual el entrevistador daría su punto de opinión revelando que Sebastián Yatra ha de merecer una hermosa persona y un excelente cantante y compositor. El propio es un género mismo, a lo cual Sebastián Yatra ante la emoción separaría de su asiento para darle un enorme abrazo. Tras eso el cantante revelaría lo que curiosamente pasa con bastantes artistas, esto a la hora de conocerlo finalmente. Entra al estudio con muchísimos artistas y todos salen como, ah, vos escribís. Me dicen que no tenían idea de que yo sabía lo que estaba haciendo, pensaban que simplemente me preparaba en el escenario y salía todo. Ante esto el propio entrevistador mencionaría, entre risas y entre bromas, que Sebastián Yatra no es solo una hermosa cara, a lo cual el cantante un poco chiviado se haría un poco para atrás de la silla, revelando que no se considera una cara bonita, a lo cual el entrevistador le corrige diciéndole que es un 8 de 10, al igual que él, generándose otra vez un montón de risas. Y aquí sin duda alguna cada vez que Sebastián Yatra va con alguna persona, ya sea de trabajo o simplemente para pasar el rato, el cantante se lleva un nuevo amigo, ya que no es casualidad, que literalmente en cada tema que saca, ya sea únicamente audio o incluso videoclip, el cantante se lleve más de una amistad al terminar el propio proyecto, ya que incluso en Eras una vez pero ya no. Proyecto en el cual colabora con Manolo Caro, un gran amigo suyo, crearía grandes amistades a partir de este mismo proyecto, siendo una de esas que le ayudaría en su último tema de videoclip. Melancólicos Anónimos, siendo Itziar Castro, que funcionaría como su psicóloga, finalmente dándole alas de nueva cuenta a Sebastián Yatra en este mismo tema, un tema que rápidamente se ha vuelto el favorito de millones de personas. Ya para finalizar la propia charla, el cantante hablaría del tour que está a punto de dar acerca de este mismo álbum, respondiendo así la pregunta que tienen muchos fanáticos, habrá mucho de mi último disco, pero también estarán los kids viejos que a la gente le traspasa el alma, y lo bonito es que no irán a verme, se van a ver ustedes mismos viviendo estos grandes sentimientos. Las canciones son un reflejo de lo que está pasando por dentro, yo no quiero estar atado a nada, busco aprender a no tener ese amor propio, a vivir el presente, a no tener expectativas ni juzgar a la gente, y poder sumarle cosas a todo el mundo, por eso los temas no estaban atadas a nada, no están buscando un resultado, no escribo un rock como las dudas o tacones rojos para que la gente diga que soy rockero, explicaría así dando ver su gran libertad, esto a la hora de componer cualquier tema, pero dime, ¿tú qué opinas acerca de todo esto? Déjame saber tu opinión aquí abajo en la caja de comentarios, si quieres saber más acerca de Sebastián Yatra y lo que pasa constantemente con él, te recomiendo que te suscribas a este canal, como también dejes tu me gusta, para que así sepas en todo momento qué pasa con el gran cantante de Medellín Colombia, así que ¿qué estás esperando? Suscríbete de una vez y activa la campanita de notificaciones, para que así no te pierdas nada de nada, mi nombre es Carto y nos vemos hasta el siguiente video, adiós.